Marco Pedibán, bueno pues prácticamente ya con un pie en el avión para este Estados Unidos a tu pelea de título mundial con Sakeo, un australiano, Sakeo que se llama? Sakeo Vika Sakeo Vika ¿Cómo te sientes para esta pelea? Pues primero que nada me siento muy feliz, muy emocionado de recibir esta oportunidad con las ganas al 100 y pues estamos en pie de un gran trabajo estamos realizando una preparación excelente para primero Dios lograr ese título y regresar a México siendo campeón mundial Oye, una pelea que será de poder a poder, ¿dónde se va a llevar a cabo? La pelea va a ser en Brooklyn, Brooklyn Nueva York en el Barclays Center Vamos a entrar como cuestelares en la función de Adrian Bronner contra Paul Malignagui un gran respaldo para esta pelea carácter inteligente ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo vas? ¿Cómo has llegado? Vamos a llegar al 100, estoy, como te digo, estamos en un momento muy bueno de la preparación estamos realizando el trabajo mejor que nunca estamos haciendo un trabajo excelente con grandes sparrings los entrenadores están concentrados al 100, al igual que yo y pues estamos muy felices, todos muy emocionados de tener la oportunidad ya en nuestras manos ¿Cómo analizarías a tu rival? Mi rival es un peleador fuerte, es un peleador con mucho aguante pero el lado que nosotros vamos a aprovechar en la pelea contra él va a ser él es un peleador basado a su pegada, basado a amedrentar a los rivales a base de golpes de tirar mucho golpe, pero de lo que él carece, lo que hemos visto en sus peleas es de estilo, de combinaciones y de esa cualidad de boxeo pues Es un peleador que se llama un tirapiedro Exactamente, es un peleador que, como te digo, tiene mucha pegada, mucho aguante pero nosotros estamos realizando la preparación para tener todas esas toda esa oportunidad de liberar sus cualidades de él y combatirlas con las nuestras, que es el boxeo Marco, bien, tú ya estás listo, ya estás listo ¿Cuándo cerrarías? Claro, estamos ya en el peso, estamos a un kilo y medio a tres semanas, está excelente vamos a cerrar la preparación dentro de semana y media el día 17 de junio estamos allá Marco, pues estamos contigo, muchas gracias a ti Héctor